El juego es así, ahora lo vamos a presentar por segunda vez. Es el once ideal de jugadores entre City, Liverpool y Arsenal, de los actuales. Vamos a elegir entre las tres formaciones cuál es el que nos quedamos, una especie de paniqueso triple, bastante jugado, y vamos a ir eligiendo acá en vivo. ¿Te parece Eric, estamos? Espectacular, dale, arrancamos y presentalo. Este es el once ideal entre Liverpool, City y Arsenal by Avemo Football. Vamos primero con los tres arqueros en este caso. Paren que tengo que leer el de Arsenal, que siempre me olvido el nombre. No lo quiero decir mal, no lo quiero decir mal porque es polémico. Lo tenemos a Raja, a Ederson y a Alisson, perdón. ¿Cómo costó eso? ¿Arranca o no arranca? Yo me quedo con Alisson. Alisson, yo me quedo con Ederson. Bueno, está bien, todo brasileño. Pasamos a la línea cuatro. White, Walker o Alexander-Arnold Eric. Alexander-Arnold, pie de Ángel. Lo mismo, Arnold, sin lugar a dudas. Walker es muy completo, a lo mejor capaz que tiene más marca, más retroceso, pero el otro tiene... No, pero Arnold... La técnica que tiene Arnold, además un guante en el pie, dale. Vamos, Saliva, Stones o con ATE. Me voy con el del Arsenal, Saliva. Yo también, Saliva. Defensivamente mejor, Stones más futbolista, pero me voy con eso. Obvio, obvio. Gabriel, Díaz o Van Dijk. No, Van Dijk. Van Dijk, pero no hay discusión alguna. Ojo, Rubén Díaz es muy bueno, pero Van Dijk es mejor. Vamos con el tres. Keyword, Akanji o Robertson. No, Robertson. A mí me gusta Akanji. Sí, bueno, bueno. Es más, acá en realidad tendría que ir Guardiol también, porque lo usó mucho tiempo de tres. Bueno, bueno. Pero yo me voy con Robertson. Bien, bien. El autaro blanco de ellos, dale. Vamos con el medio, que acá me parece que se complica un poco más. Jorginho, Bernardo Silva o Osbol. Osbolay. Mirá, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el búlgaro, pero no, no, me voy con Bernardo Silva. A mí me gusta Jorginho. Me encantó siempre Jorginho. No, pero no es más que nada. Sí. Dale, boludo. No, para mí está sobrevalorado. Bernardo Silva más. No está sobrevalorado a un jugador que siempre ha rindido. El piscito portugués. ¿Por qué se rindió? Usted se tiene que retractar. Pero a mí siempre me gustó un tipo con una personalidad tremenda, un tipo demasiado táctico. A mí me encanta. Vamos con lo que siguen, dale, sigamos, sigamos. Vamos con Traiz. Rodri o Endo. No, Rodri. Me encantan los tres, pero Rodri. Mi medio campo con Rodri y Jorginho es un escándalo, boludo. Obviamente me quedo con Rodri. Y después tenemos a Odergaard, De Bruyne y Alexis. Esta es la más difícil para mí de todas. Los tres son impresionantemente buenos jugadores. No sé cuál elegir acá, en serio. Mirá, la voy a terminar y acá ya tenés el clip, Darío. Por presente y actualidad me voy con Alexis McAllister. A mí me encanta Alexis McAllister, pero me parece que me voy a quedar con De Bruyne. Pero me encanta Alexis, me cuesta mucho estarlo afuera. Por carrera y el mago Odergaard también. No, pero por presente el mejor es Alexis, como decís vos, sin duda. Está en un nivel impresionante y todavía para mí va a seguir creciendo. Vamos con los puntas, ¿sí? 4-3-3 desde este equipo. Tenemos a Zaka Foden o Mohamed Salah, Eric. Acá vamos a coincidir. No, el egipcio. Mohamed Salah. El egipcio. Mohamed Salah, mismo. Misma elección. Tenemos a Kai Havertz. Haaland o Darwin. No, Haaland. ¿Entre estos tres? Sí, sí, yo también creo que Haaland. Haaland, me quedo con Haaland. Darwin, muy bueno. Havertz, el alemán no me gusta. Bueno, y vamos con el último, Eric. De hecho yo me quedaría con Gabriel Jesús acá en este caso, pero si estuviese, ¿no? Para elegirlo, pero vamos con Haaland. Dale, vamos con el último, Eric. Martinelli, Juliano Lucho Díaz. La más difícil de todas. Perdón, Julián, pero Luchito Díaz. Yo también me quedo con Lucho. No, no, que te digo. Los tres en un paniquezo, porque Martinelli también para mí es el último brazuca. Es una locura escandaloso lo que juega. Eric, rápido, rápido. Pero ¿qué pasa? El presente Lucho Díaz. Eric, técnico, rápido, rápido. Técnico, yo pegué guardiola. No, y sí, vamos con guardiola. Clos me encanta, pero vamos con guardiola. Perfecto, ahora sí, muchachos.